¿Vale la pena comprarse el pase de batalla de piratas del Caribe? Si esa es tu pregunta, tienes dudas, no sabes si comprártelo o no, quédate en este video porque te vamos a decir las razones del porqué si te lo debes comprar. Razón número 1 es porque estamos hablando de la saga de piratas más famosa del mundo, Jack Sparrow, el pirata más querido del mundo. Y pues bueno, quienes no crecimos viendo Jack Sparrow, si no han visto las películas deben verlos, son muy buenas, muy divertidas, llenas de acción, comedia. Este es un personaje que te cae súper bien, estamos hablando de Jack Sparrow, Johnny Depp ya saben que es un buen actor y interpreta súper padre la película de piratas del Caribe. Yo creo que soy muy súper fan de piratas del Caribe y es por eso que yo sí recomiendo en lo personal comprarse este pase de batalla que tiene muchas cosas interesantes. Empecemos viendo, aquí tenemos dos filas. La primera fila que tenemos acá, esas cosas se consiguen de forma gratuita. Todo lo que podemos ver acá, incluso este teclado esquelético, está súper chingón. Vamos a poderlo conseguir gratuito también. También esta mochila, oh está bien padre esta mochila. Igual se va a poder conseguir gratis. Todo lo de esta fila se va a poder conseguir gratis, incluyendo, incluyendo este, esta mochilita. Pero eso no es lo importante. Se puede conseguir gratis también este barco, el barco de Jack Sparrow. Que si no me equivoco debería ser el perla negra. Porque supuestamente el barco de Jack Sparrow es el perla negra. Se va a poder conseguir gratis, pero para poder conseguirlo necesitamos subir al máximo nivel. Haciendo todas las misiones y al hacer las misiones, al hacer todas las misiones se va a poder desbloquear este barquito. Que es el perla negra, espero que sí sea el perla negra porque nada más dice barco de Jack. Pero el barco de Jack pues es el perla negra. Y si tienen mil pavitos y pueden comprárselo, que yo se los recomiendo muchísimo. Pueden comprarse todo lo que es la parte de acá abajo. Que te incluye esta brújula, que es la brújula que le regalan a Jack Sparrow. No sé, no me acuerdo cómo lo consigue, si lo regala o lo roba, no me acuerdo bien. Ya tiene muchos años que me vi las películas y eso que me lo he visto como dos o tres veces o más. Uy, este es el gesto de cuando corre, cuando lo están correteando en la isla creo, donde se lo querían comer unos caníbales junto con un perro. Creo que fue en la dos, creo que fue en la dos. Y bueno, esto no es importante, tenemos también aquí un estoque que es la espada de Jack Sparrow. Está muy chingón, para los que quieren algún pico tryhard y no saben, pues bueno aquí tienen esto y por solo mil pavitos. Sí mil pavitos, a ver dice mejorar, ajá. Por tan solo mil pavitos y vamos a poder tener al famosísimo Jack Sparrow. Que sí se parece a Johnny Depp, eh. Ya viéndole así, atención, se parece al Johnny Depp. Lo que me gustó que sí basaron al personaje en Johnny Depp porque ven que tenía problemas Johnny Depp con lo que es Disney por problemas que tuvo con su esposa. Al final pues él ganó el caso, se limpió su nombre y creo que por ello decidieron regresarlo. Y creo que están filmando una sexta película, si no mal recuerdo, seis o siete, no sé en qué película ya van. Aquí tenemos otro gesto, que ese es el corazón de Davy Jones. Lo que trae aquí es el corazón de Davy Jones, que es cuando se lo roban. Creo que también en la dos le roban su corazón y ellos andaban peleando. Me la pusieron en arena porque ven que Davy Jones no puede pisar tierra. Y este sería el Jack Sparrow en su modo esqueleto. Esta transformación sale en la película 1, Piratas del Caribe, el Perla Negra, creo que así se llama. Está muy chingón. No sé, hubieran incluido porque el Barba Rosa, Barbosa, creo que sí Barbosa, el otro pirata, también tiene esta transformación. De hecho él es el que anda así, transformado en la película 1. Así que si tienen dudas, si comprárselo o no, yo les recomiendo, cómprenselo de una sin pensarlo. Si gustan apoyarme, si les gusta el video y de alguna forma quieren apoyarme, pueden utilizar el código de creador Aztec Vicent en la tienda del Fortnite. Simplemente se van acá y aquí dice apoyo a un creador. Simplemente escriben Aztec Vicent, Aztec Vicent, le dan buscar. Y ya con eso me estarían apoyando antes de comprárselo. Y esos son los otros piratitas que tenemos a Elizabeth Swann, que es una traicionera de lo peor. A Capitán Barbosa, yo siento que le faltó el estilo muerto, porque él tiene el estilo también así de esqueleto. Pero no lo metieron, eso es una lástima. Davey Jones también tiene una forma humana. No me acuerdo si en la película 3 lo transforman en humano. Bueno, me dio un ratito nada más. La Calypso lo transforma. Hasta aquí dejamos el videíto el día de hoy. Es una reacción rápida y una recomendación a que se compren el pase. Yo creo que sí vale la pena. Nos vemos al rato en un stream a las 5 de la tarde, hora de México. Cuídense, tengan bonita tarde, bonito día. Adiós.